Bienvenidos a una nueva charla informativa del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Mi nombre es Araceli Lima, soy ingeniera en geología, trabajo en la Dirección de Gestión Científica y soy investigadora del IIG. Hoy voy a hablar sobre interferometría radar de apertura sintética o por sus siglas en inglés INSAR para deformación del terreno asociadas a las amenazas geológicas. INSAR o interferometría radar es una herramienta tecnológica utilizada a nivel mundial por muchos países. La tecnología radar fue desarrollada con la intención de hacer observaciones en la superficie terrestre aún en condiciones adversas. Como todos ustedes saben, el Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico por su ubicación geográfica donde se libera mucha energía. Está sometido a diferentes amenazas naturales que cada cierto tiempo afectan en mayor o menor grado a la población y a la infraestructura construida. Entre las amenazas geológicas naturales tenemos las principales que tienen un impacto socioeconómico, las siguientes. La amenaza geológica sismicidad. Por la ubicación de nuestro país pues hay mucha actividad en la corteza terrestre, entonces es considerado el Ecuador como una de las grandes amenazas que tiene. Históricamente ha habido muchos sismos durante años. Aquí podemos ver en la parte derecha fotografías del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016. Otra amenaza son las inundaciones. Como ustedes pueden ver en las fotografías tenemos inundaciones en la costa, en el centro del país y en las diferentes carreteras. En el mapa podemos visualizar de color azul toda la parte que es afectada de nuestro país. En cuanto a las amenazas volcánicas, el Ecuador tiene 27 volcanes activos. En las fotografías podemos ver pocos ejemplos, el volcán Pichincha, el volcán Cotopaxi. Otra de las amenazas son los movimientos en masa. Estos son los deslizamientos que ocurren en diferentes zonas del país. Ustedes pueden ver en el mapa los colores rojos significan una susceptibilidad alta. Y las fotografías, pues ahí tenemos ejemplos de la provincia de la Suay y en la parte inferior derecha la carretera a Loax Santo Domingo. Como conclusión podemos decir que la deformación del terreno, pues todo el planeta Tierra tiene una gran actividad, grandes cambios y se manifiestan en deformaciones, roturas y cambios físico-químicos de las rocas. Es por todo esto que pues nuestro instituto tiene como competencia la gestión preventiva de las amenazas geológicas. Desea incursionar y aplicar varias herramientas tecnológicas importantes con tecnología de última generación. Es por esto que estamos viendo esta herramienta que es muy importante con la finalidad de obtener información para proveer a los tomadores de decisión en cuanto a la planificación y el ordenamiento territorial. El alcance del radar de apertura sintética, pues una de las ventajas de radar es que traspasa la nubosidad y también se pueden hacer tomas de las imágenes de radar en la noche. Esto es una gran ventaja sobre los sensores ópticos. Tenemos también, nos va a ayudar bastante en la interpretación de estructuras geológicas, en los derrames de petróleo, de igual manera en la detección de cambios tanto de humedad del suelo como la deforestación y pues las amenazas geológicas que ya vimos anteriormente, así como la detección, medición y vigilancia de los fenómenos geofísicos. Esto es un escondimientos, elevamientos, deslizamientos, fallas sísmicas, etc. ¿Dónde estamos en este momento? El IGE ha incursionado en varios temas de estas nuevas herramientas. Ahora el equipo técnico ha adquirido experticia en la selección de imágenes de radar en las diferentes agencias espaciales, así como en las plataformas desarrolladas en la nube. Igualmente la formulación de proyectos de investigación para presentarlos en estas agencias espaciales con la finalidad de obtener imágenes satelitales radar gratuitas o a un bajo costo por investigación. También el IGE dispone de software especializado para el tratamiento de imágenes satelitales. Tenemos varios paquetes que tenemos que seguir desarrollando. El procesamiento de imágenes también hemos adquirido experiencia y la generación de interferogramas. Estamos desarrollando mapas de desplazamiento. Esta parte es interesante. Tenemos, por ejemplo, esto es un mapa de desplazamiento vertical y velocidad de la deformación que fue desarrollado en cuatro microcuencas ubicadas en las provincias de Bolívar y Los Ríos. Llegamos al producto final. Lo que sí tenemos que fortalecer es la interpretación de este mapa. Para esto hemos visto la cooperación internacional. Hemos hecho algunas alianzas estratégicas con servicios geológicos de renombre como el Instituto Geológico Minero de España, el INME, en el cual pudimos generar un artículo científico. En este momento también tenemos un proyecto muy interesante con la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, FIGEMPA, donde el IGE y la FIGEMPA son los colaboradores principales del proyecto, un centro para la creación de capacidades de radar para la toma de decisiones. Este proyecto es auspiciado por la NASA. Se ha logrado obtener una beca otorgada para el curso internacional de radar de apertura sintética, una realidad confiable con el respaldo de la Dirección de Gestión Científica y la Subdirección Técnica. Como iniciativas nacionales tenemos que se ha desarrollado el proyecto INSAR para el Distrito Metropolitano de Quito. Estamos buscando el financiamiento para ya empezar y pues este proyecto está en el portafolio de proyectos del Instituto. Finalmente quiero indicarles un ejemplo del procesamiento de radar por entes internacionales. Cuando hubo el terremoto pues las agencias espaciales liberan datos y otorgan a los países que han tenido estos eventos destructivos. Tomaron el ejemplo del terremoto pues hicieron toda la parte de interferometría llegando a alcanzar 70 centímetros de deformación en datos tomados desde el satélite. Como conclusión puedo decir que esta herramienta es muy importante y sirve para detectar la deformación del terreno con precisiones milimétricas desde el espacio. Toda una vida. El gobierno de todos.